¿Qué opinión le merece que su hermano Pío López Obrador haya solicitado investigar penalmente, incluso sancionar hasta con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos en los que se le observa recibir dinero de David León? Pues yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios, en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar en lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso. Y que no se preocupe, Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales. Entonces, no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y no se va a hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa. No, vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa. Ese es un asunto de ellos, pero yo no tengo nada que ver en esto, absolutamente nada. Y en vez de ayudarme, en este caso, esa denuncia de mi hermano me perjudica o nos afecta relativamente, que también si no es por eso es por otra cosa y va a seguir el Universal y va a seguir el Washington Post y el New York Times y el Reforma, etcétera, 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 o lo mismo, porque al final de cuentas están en contra de la transformación.